Yo creo que viene de la casa, mi papá fue campeón nacional de motocross y siempre vi cascos, motos, repuestos, todo lo que tenía que ver relacionado con el deporte a motor y pues eso, quieras o no, se te pega y lo llevas en la sangre, así que por ahí comenzó el camino, mi papá fue un influenciador muy grande en todo este tema de las motos, al punto de que todavía me acompañan todas mis experiencias y todas mis travesías y bueno, el Dakar simplemente fue como un sueño que se volvió cada vez más real a medida que estaba en Sudamérica, a medida que empecé a correr los rallies en Colombia, después quedé campeón nacional, bueno, ahí se empezó a transformar todo hasta que se confabuló para poder llegar a correr rally aquí. Bueno, digamos que en un tema de rally y cosas así, eso es un matrimonio, es la convivencia 24-7 durante dos semanas, creo que tiene que tener uno mucho feel, como mucha correlación, mucha camaradería en todo eso, porque es difícil de tomar una decisión cuando dos personas opinan, ¿cierto? Por eso yo corro en moto, me gustan más los deportes individuales porque está bien, yo me pasé, la embarré, pero fui yo, no le tengo que echar la culpa a nadie, pero cuando tienes a quien echarle la culpa pues es un poco más complicado. Cada día tiene una anécnota, pero no sé, yo creo que algo así súper impresionante fue haberme enfrentado con el desierto de Ica y encontrar la inmensidad de la arena, porque pues aquí en Araguajira tenemos arena y tenemos dunas, pero no la inmensidad que hay allá en Perú, entonces conocer esa parte del mundo, porque es un mundo diferente, fue algo muy lindo, muy bonito, unos paisajes espectaculares, o sea, sueño hecho realidad en montada, ¿qué más que para un piloto de rally montar sobre dunas y arena todo el tiempo?